Música Integrantes del Diplomado de los Derechos Humanos dictado por la Defensoría del Pueblo y la Secretaría para Asuntos de la Mujer de la Entidad repudiaron los hechos violentos que han dejado muertes y destrucción al pueblo palestino. Repudiamos esa violencia y ese exterminio, esa capacidad de un imperio tener la mirada en acabar con un pueblo, un pueblo que se merece toda la paz y todo el amor del mundo y el respeto. Asimismo indicaron que continuarán desplegadas en la entidad para informar a la colectividad de la situación que se genera contra Palestina. Además informaron que se mantendrán atentas ante la llegada de niños de este país que serán refugiados en Venezuela. Como mujeres y como movimiento feminista estamos completamente involucradas y apoyando continuamente a las mujeres palestinas que se encuentran devastadas por este atropello del Estado sionista israelí. Expresaron que desde el Estado de Aragua apoyarán las jornadas de recolección de insumos para los afectados en Palestina. Al tiempo invitaron a los aragueños a participar con la donación de ropa, alimentos no perecederos y medicinas que serán recibidas en la sede del Instituto de la Mujer de Aragua en la Avenida Bolívar de Maracay.